¿Están listos para ver la vida salvaje? Sí, por supuesto Es estupendo, ¿qué veremos? No sean ansiosos, África siempre ofrece muchas sorpresas Lo que sería el mejor viaje de sus vidas ¿Qué fue esto? Terminarán el más peligroso encuentro con la naturaleza Ya vienen ¿Qué es eso? Sobreviviendo en el Serengeti Este sábado a las 12 y 30 del mediodía Por Panamericana Disfruta de un cabello hidratado y hermoso con sedal cero caspa Con doble activo anticaspa que elimina hasta el 100% de la caspa Y un poderoso mix de multivitaminas, biotina, vitamina C y B5 Prueba también el sachetón cero caspa a solo un sol 30 El reto Zapolio Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejías, zapolio y cloros ¿Qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades Y la otra también Lejías a polio desinfecta igual que cloros y sale más a cuenta Porque ahora trae más contenido a un mismo precio Encuentra el mejor regalo para mamá en la venta favor de Falabella Aprovecha el 2x1 en todo chompas, casacas y poleras Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí ¡Vecina! ¿Qué detergente llevas tú? ¡Marsella pues vecina! Porque con su espuma activa tu lavazas dura bastante Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso Lo bueno se comparte Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa ¡Compruébalo tú misma! Mientras manejo, voy reduciendo grasa corporal Aquí también, incluso aquí Así funciona Tona Trim Plus Gracias a sus componentes naturales que han sido estudiados científicamente Y han demostrado su efectividad en la reducción de la grasa corporal Mientras haces tu vida día a día Tona Trim Plus Pierde grasa corporal sin efecto rebote Compre una caja de Tona Trim Plus y llévate 45 cápsulas más Tú y yo probando un nocesito Tú y yo cantando peladito Y llevando a casa grandes momentos para ti El Metro regala momentos de felicidad a mamá ¡Casero! ¿Ves un sobre de refresco sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? No les es lo mismo Sorpréndelos con Pumcha Y su nuevo sabor a naracuyá De naranja y maracuyá Pumcha A solo un sol Disfruta lo dulce de ser peruano Disfruta oportunidades únicas en restaurantes Todo abril Aprovecha un pollo a la brasa más papas A solo 49 soles 90 en Norquís Exclusivo pagando con tu débito O CMR Banco Falabella Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones Pero también humedad y muchos enredos Amarás bendito clima de Lima La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz Con extracto de mango, vitaminas E y B5 Adiós frizz Llegó el tiempo de nuestro pelo Amarás bendito clima de Lima Única como tu pelo y tu Perú Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol Cuando eliges Clorox Te llevas la marca que elige 9 de cada 10 hogares peruanos Como el tuyo Ana Y el de Carlos Y también el de María Llevas mucho más cuando eliges Clorox Llevas la elegía número 1 del Perú Cuando realmente importa Confía en Clorox Encuentra tu par ideal en Falabella Vecina ¿Qué detergente llevas tú? Marsella pues vecina Porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso Lo bueno se comparte Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa Compruébalo tú misma Quiero que descubras todo sobre el nacimiento de Jonathan Él nació aquí en el San Magno Fue un bebé prematuro Jonathan ¿Tu hijo? Este jueves Sí Quedé embarazada Y no sé quién es el padre de Gina ¿Qué? ¿Por qué mi padre haría una donación millonaria Para mi mujer? ¿Qué existe entre tú y Edith? Rastros de mentiras Este jueves a las 11 de la noche Por Panamericana Continuamos en el programa señores Y estamos con Estefanita Guada Que es madre de familia Que exige ver a su hija Ya que el padre no le permite ver Nosotros hemos querido comunicarnos con Giancarlo Centeno Él nos ha dicho Que no quiere hablar Que sus abogados están viendo el caso Hemos querido escuchar su versión Pero no tuvimos la oportunidad Sin embargo Tiene las puertas abiertas Giancarlo Para escuchar tu versión Me tengo que despedir a Estefan Y el tiempo me ha quedado cortísimo Queda claro Que tú necesitas ver a tu niña Y que es tu derecho Mujer Quiero agradecerte por la confianza Igualmente vamos a darle seguimiento A qué es lo que pasa en los siguientes días Y cómo va El hecho de que tú veas a tu niña nuevamente ¿Ok? Y volveremos a estar acá Me tengo que despedir señores Nos vemos mañana Tres en punto en la tarde Aquí en Dilo Fuerte Por Panamericana Chao, chao Chau